Seguimos y en el tiempo seguimos igual, que entra un frente por Galicia y que si llega a Almería bien y si no llega pues también. ¿Dónde va a llover? Pues donde siempre, en el Cantábrico y hasta los Montes de León, y ahí parará la cosa. Temperaturas muy parecidas a las de ayer, 16 de máxima en Madrid, la máxima nacional otra vez Santa Cruz de Tenerife y otra vez Murcia y otra vez 24 grados, y la mínima hoy, Cuenca, 0 grados. Bueno, ya saben ustedes que este gobierno se compone de gente que en general a duras penas pudo con el bachillerato actual, no hubiera podido nunca con el bachillerato clásico, no digo con los 7 años que estudiamos antes, el bachillerato 6 y el preo y luego coo, no, no, vamos, es que no hubieran podido con la escuela primaria, es que sumar y restar se les hace realmente muy difícil, es que no entienden la relación de la palabra y el número, por ejemplo, cuando dice Pibil y Juerga, dice contra la corrupción, contundencia 0, ella no sabe que 0 significa lo mismo que nada. El 0 lo inventaron los hindúes y es la base de la matemática moderna, no me hagan explicárselo porque me cuesta, pero en cambio Alicia de Libes, que la tenemos de invitado hoy por este libro, este es el libro más importante que se ha publicado sobre educación en los últimos tiempos en España, sobre el desastre de la educación y sus raíces. Luego la vendrá al estudio y hablaremos con ella, pero cuando hay gente que ya hasta sus maestros tienen faltas de ortografía, pues claro, la cosa va mal. Si encima el que habla es un protodelincuente, es un semoviente, es un tío que era portero de un puticlú llamado Rosálex en Pamplona, con el frío que hace en Pamplona en invierno, o sea, y este es el hombre de mano, como se decía antaño, y para los trabajos sucios de Ábalos, pues claro, yo creo que va a ser un festival, dicen que las comisiones no van a servir de nada, ver a Coldo en las cortes y que nos convenza de lo que trata de convencernos de lo que hay en la entrevista en El Mundo, y es que la he leído y me he quedado, no atónito, porque teniendo a Óscar Puente, a Pilar, a Alegría, a la portacoz de esta hora del PSOE, como Peña, ¿no? Esther Peña. Esther Peña, madre mía, pero debe haber un yacimiento inexplorado de cenútreos y cenútreas en el PSOE, en algunos estratos inferiores de provincias, que es inagotable, es como la turba en Asturias, que no deja de salir, y dice, bueno, es que ese carbón es malo, sí, pero bueno, es carbón y quema, ¿no? Pues lo mismo, siempre se nos explicaba en las escuelas cuando se explicaban cosas, que hay cuatro clases de carbón en España, antracita, huya, lignito y turba. La antracita es escasa, escasa, en el norte. La huya es en Asturias. El lignito es en Teruel y la turba en cualquier sitio. Y la turba, pues mira, todo lo que se pueda quemar, se quema. Pues esto es turba, lo que tiene él es turba. Y la verdad, yo casi me, no sé, si hubiera, si se tuvieran que alquilar sillones, lo que dicen los catalanes, perdiogar y cadiras, o sea, para alquilar sillas y haber la procesión, yo esperaría haber a Coldo en una comisión. Sí, y lo cierto es que Coldo García podría ser citado efectivamente en esas comisiones de investigación sobre la pandemia constituidas en las Cortes. El que fuera asesor del exministro Ábalos, concede hoy una entrevista al diario El Mundo, donde defiende su gestión y reconoce su interlocución directa con Armengol y ministros como Ángel Víctor Torres. Ábalos me dijo, céntrate en ayudar e hice bien mi trabajo, señala Coldo, que también se pronuncia sobre la llegada de Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas, episodio que describe así, vi cómo salieron y entraron del avión seis maletas grandes y seis pequeñas. Si llegan a tener oro, hubieran tenido que transportarse con un tráiler o cuatro camiones. El ministro hizo lo que tenía que hacer para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela, añade Coldo, sin hacer referencia a la presencia también esa noche de Víctor Daldama, asesor del Europa para cobrar una deuda con Venezuela. Bueno, es que realmente yo esta mañana me he quedado atónito, primero por el aspecto. Es una foto de perfil de Coldo, que no parece Coldo, es decir, no se parece a Luis Roldán, a Ábalos, al clásico cocaputero, digamos, o diputero, coquero, del PSOE, que es un biotipo. O sea, no es que sea menganito o zutanito, es un biotipo, que es un tío con barba, con 12 kilos de más, con cara de haber comido bien y bebido mejor, y hasta el agua de los floreros si hace falta, y que es un biotipo. O sea, es Juan Guerra, es Luis Roldán, es Ábalos, en fin, es Coldo, Coldo es una versión grande, basta, digamos, pero es la misma versión. Claro, visto de perfil, pues parece un ministro de Franco al que el generalísimo acaba de despedir en los años 50 y no sabe muy bien qué hacer en la vida. Bueno, la entrevista se la hace Esteban Urrestieta, que es subdirector del Mundo. Esteban, muy buenos días. Federico, muy buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido este encuentro en la tercera fase con este objeto, no identificado del todo en sus funciones, pero cuyas funciones te explica como si fueran absolutamente normales? ¿Cómo se llega a esta entrevista hasta donde se pueda contar? Bueno, pues el encuentro se ha producido en Benidorm, que es la localidad donde la Guardia Civil sitúa su incremento patrimonial presuntamente injustificado, donde dice que ha invertido las mordidas en varios inmuebles, y es el sitio donde él dice que se encuentra más cómodo porque pasa desapercibido, desapercibido, prácticamente nadie le reconoce por la calle, e hicimos la entrevista en un sitio muy pintoresco, en un parque en el centro de la ciudad, donde él estaba con su familia y con un grupo de peñas haciendo una paella, la estaba haciendo directamente él, y entre aperitivos y demás, pues estuvimos conversando y de hecho las fotografías pues están tomadas en ese escenario, como digo, tan poco frecuente para una entrevista de estas características. Bueno, y sin embargo tan descriptivo del tipo humano entrevistado, pero ahí me ha llamado la atención, me han llamado tres cosas la atención. La primera, como dice que hablaba naturalmente con cuatro ministerios y dos comunidades autónomas, por cómo se manifiesta, por cómo se produce, por su currículum académico y por su trayectoria político-laboral, es evidente que nadie se le pone al teléfono a Coldo, si Coldo no representa a nadie, pero el tío lo dice con toda tranquilidad. Sí, además él habla con un desparpajo y una franqueza pues realmente sorprendente. Él dice que cuando llega la pandemia, José Luis Ábalos le comenta y le pregunta qué podemos hacer para ayudar, que él le responde que en España hacían falta mascarillas, trajes y gafas, y que Ábalos le faculta para echar una mano, dice textualmente, en todo lo que pueda. A partir de ahí, él lo que explica es que empieza a pedir presupuestos a todo el mundo, dice que llegó a manejar 38 presupuestos de empresas diferentes, y que acabaron seleccionando a la empresa Soluciones de Gestión, que es la que está en el foco de la investigación, la que supuestamente le pagó mordidas, que era una empresa radicada en Zaragoza, que no tenía experiencia previa, que había hecho algunos trabajos en países de África, y lo que explica Coldo es que fue la empresa que les pareció más seria, entre otras cuestiones, porque les vendió un material que había llegado en dos aviones, y que en lugar de pedirles el pago por adelantado, como era habitual en este tipo de compañías, les permitió pagar cuando la mercancía ya estaba en España. Dice que eso les pareció, en fin, un acto de seriedad por parte de la compañía, y que a partir de ahí no solo contratan a esta empresa, sino que él personalmente la recomienda a cuatro ministerios y a cinco autonomías. Él reconoce, y esto es un pasaje muy relevante y absolutamente inédito, él admite que él llama directamente al gobierno de Baleares, al equipo de Armengol, que él llama a Canarias y que habla directamente con Ángel Víctor Torres, actualmente ministro, y que él les dice que tenemos una empresa seria que cumple y que no estafa. Les facilita los datos de esta sociedad y tanto Canarias como Baleares la acaban contratando. Dice, además, que en Baleares el equipo de Armengol le facilita un contacto de la Consejería de Sanidad y que él lo remite por correo a la propia empresa. Por lo tanto, él admite directamente y por primera vez su intervención directa en la contratación de mascarillas en estas comunidades autónomas. A mí lo que más me llama la atención es que llega la pandemia, están las comunidades autónomas a las que se les ha prohibido, lo mismo que a los ayuntamientos y a los particulares. Recordemos lo de Inditex en Galicia, que le prohíben a Amancio Ortega que pueda ayudar a la Junta de Galicia con toda la estructura de Zara a conseguir mascarillas y material sanitario, porque no había virus, porque lo niegan hasta el 8 de marzo, cuando había empezado en diciembre, por eso se llama COVID-19, porque empieza en diciembre, en China, en diciembre de 2019. Y es epidemia mundial reconocida por la Organización Mundial de la Salud el 31 de enero o el 30 de enero de 2020. Es decir, que es mucho tiempo después. Pero ¿quién era Coldo para que le dijera a Balos qué podemos hacer? Era experto en materia sanitaria, era sabio en logística, era perito en empresas de algo, que como se vio después, no sabía absolutamente nada, nadie, porque lo que contrataban era basura, como la de... pero tú lo has visto de cerca. ¿Tú crees que este hombre puede tener criterio propio de algo? Bueno, lo contesta él mismo y él mismo hace una descripción de su persona. Él dice, soy simplemente un chico de los recados, que cumple muy bien las directrices, y que ha hecho, por cierto, muy bien su trabajo. Él admite que no tiene conocimientos para... No para nada, entonces que le consultan. Si no tiene conocimientos, ¿qué le van a consultar al pobre? Bueno, él dice, lo que dice es, yo intenté ayudar en todo lo posible, yo pedí presupuestos, yo hablé con las comunidades y con los ministerios, y efectivamente ofrecí a esta empresa porque consideré que cumplía con los requisitos. Y él reflexiona, dice, ¿lo que yo hice fue ilegal? Pues no lo sé, pero lo hice con la mejor intención. Sí, y hay otra cosa que mete en un jardín a Balos monumental, que es lo de las maletas de Delcy. Primero, él estaba allí. Segundo, en las propias versiones de lo que sabemos que pasó allí, hay nueve versiones de Ábalos, todas falsas, once, según la voz de Asturias, todas falsas, todas contradictorias, y allí estaba también Aldama, el hombre de Begoña, y ahí que se supone que estaba contratado para recuperar el dinero que le debía, pero había un problema con la moneda, porque la moneda de Venezuela no vale nada, era un lío que le debía a Europa, y por lo tanto, a Javier Hidalgo, que es el otro, el trío de San Petersburgo, que son Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez, señora de Sánchez. Bueno, él dice que es que bajan, no 40 maletas, como se ha dicho, que es dicho por la gente de allí, los que estaban en barajas, que es Coldo el que dice que se levante la aduana, o sea que no se impida el paso, y 40 maletas no pasan por la aduana, unas 40 maletas, puede que más, y se pierden en la noche de Madrid. Y este dice que vio bajar y subir, no sé muy bien para qué bajaban, si luego tenían que subir, maletas, y lo que entiendo, maletines, porque dice maletas pequeñas, aunque Coldo sea gigante, yo entiendo que son maletines, y además da explicaciones. Sí, yo le pregunto, le digo, bueno, explique usted de una vez por todas qué pasó la noche del Del Cigueis, que usted estaba allí, y él contesta, pues con esa forma de ser que tiene tan rocosa, pero al mismo tiempo tan directa, dice, bueno, yo aquella noche dormí muy poco, de lo que pasó no puedo hablar ni muerto, pero lo que sí que puedo decir es que se hizo un gran favor a España, que en determinados momentos un ministro tiene que tomar decisiones, que Ábalos hizo una gestión con Delsi en el avión que salvó a muchas empresas españolas y a muchos empresarios radicados en Venezuela, y a partir de ahí hace un elogio encendido de la figura de Ábalos, al que presenta como un gran español, como una persona de gran dignidad, y termina diciendo, es el puto amo. Sí, eso la única vez que fue verdad fue cuando Guardiola lo dijo Mourinho, que además es cuando Madrid le empezó a machacar, pero hay una cuestión ahí, los elogios de Ábalos son incondicionales, yo fui solo su mano de obra, porque lo dice, yo soy el chico de los recados, y si eres el chico de los recados, ¿te van a dar los excels para calcular los presupuestos? ¿Pero en qué cabeza cabe? O sea, este hombre, yo creo que no sabe todavía el papel que ha jugado, tú te lo imaginas en una comisión, en el Senado, que lo van a llamar, en el Congreso imagino que lo mismo también, o el PSOE lo beta, pero es igual en el Senado. ¿Tú te imaginas a este hombre en una comisión parlamentaria? Bueno, hay una realidad que es incontestable, que él no la puede negar, y la explica de esa manera tan particular, que es que los grandes contratos de la pandemia, sobre todo en la primera fase, pasaron por él. Es decir, que la empresa Soluciones contrató durante los primeros meses, consiguió contratos públicos nada menos que por importe de 55 millones de euros, y que él, e insisto que esto es uno de los elementos, desde mi punto de vista, más relevantes y más novedosos de su testimonio, se convierte en el embajador de esta compañía ante otras administraciones públicas. Y, por lo tanto, le abre la puerta en otros ministerios y en comunidades autónomas como Canarias y Baleares. Él dice que luego se desentiende, porque yo le pregunto que si él es consciente de que la mercancía resultó defectuosa, por ejemplo, en el caso de Baleares y demás. Y él dice que se limitó a hacer el enlace, a prescribir esa empresa, y que a partir de ahí él ya se desentendió por completo. Bueno, yo es que me imagino un fiscal de la audiencia de los de antes, de los indomables, o sea, que es que no quedan del gigante Coldor ni las pavesas. Pero, en fin, así empezaron Amedo y Domínguez y acabaron cantando la traviata, o sea, que vale usted a saber. Muchas gracias. Bueno, hay un elemento, hay un elemento federico que es muy revelador y es el tono que utiliza al referirse al Partido Socialista, ¿no? Dice textualmente que el PSOE se han portado como unos hijos de puta con Ábalos y pide expresamente, y así lo dejo constar en la entrevista, que conste esa expresión. Es decir, ha querido referirse a sus antiguos compañeros con esos términos, lo cual es muy revelador, teniendo en cuenta la posición en la que se encuentra este señor. Bueno, y que Santos Cerdán, que era el segundo de Ábalos, como vicesecretario, como el hombre fuerte del Partido Socialista, es el que ahora es su enemigo. Se supone que es un sepulturero, después de haber sido su mano derecha. En fin, no te felicito porque tenés que tragar la paella de Koldo, que imagino que te tocó probar la paella, aquello debió ser dantesco. Bueno, llegué a los postres, Federico. Bueno, y si no, pues todo sea por España, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a ver, del reino de los golfos a la república de los tontos. En esa mañana de Federico, la república de los tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, me vas a permitir que antes que nada entonar un mea culpa, porque ayer cerrábamos con un tuit de una tal Susana Pérez que daba por fusilado a Miguel Hernández. Según parece, era una cuenta fake. Hice una comprobación elemental y la di por buena, algo que también le había pasado a más gente. Yo, hay en esto, de todas formas, algo que es que no puedo entender. ¿Por qué alguien de derechas inventa una cuenta falsa para demostrar que nuestra izquierda es tonta? Porque se divierte. Es que se divierte. Sí, pero si es que basta mirar al mundo real, hacer un apunte del natural, empezando por los ministros de Pedro Sánchez. Es algo parecido a esos vídeos de Óscar Puente, hechos con inteligencia artificial, en los que se le oye decir que se levanta crudos 80.000 pavos haciendo el mendrugo, que lo mejor de su estancia en Madrid son las mariscadas, que Ábalos le ha recomendado unas marisquerías cojonudas, etc. Pero, ¿qué necesidad? Si el original es insuperable. El primate nombrado por Sánchez ministro de Transportes fue sometido por Carlos Alsina a una humillación impresionante. Siete minutos inenarrable. Búsquen el vídeo. En todo caso, yo doy mi opinión, decía. La soberanía popular reside en las Cortes Generales. Punto. Y las Cortes Generales están compuestas por Congreso y por Senado. Pedro Pineda Celis colgaba el vídeo en el que este sujeto se inventaba la Constitución en 10 segundos. Y lo explicaba. La soberanía no es popular. Es nacional. La soberanía nacional no reside en las Cortes Generales, sino en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Las Cortes Generales representan al pueblo español. Y dice que es abogado, y que sabe de leyes. Tremendo. Claro, que a las virtudes intelectuales suma Oscar Puente su fanatismo y su tendencia a la malversación, tal como señala Froilán I de España Nequis, al reconocer que está malversando dinero público, ordenando a su equipo que lean las columnas de opinión en las que se le insulta para hacer un listado con ellas. Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta con todo tipo de insultos físicos, la mayoría. ¿Qué le vamos a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y eso qué interés tiene para los ciudadanos? Le pregunta al Sina. Pausa desconcertada. Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Y desde luego lo tiene para mí. El gran Antonio Portero aportaba su grano de arena. En un país cuyo legislativo paga a una señora para que mantenga una cuenta en X enalteciendo el sex appeal del presidente, ¿no queréis que los funcionarios del Ministerio de Transporte se dediquen a arreglar la mierda de autovías que tenemos, pues no, pues mira, mucho me temo, Federico, que nosotros estamos en la lista que le ha encargado a su equipo. Hombre, si queréis se atreve que venga aquí, yo se lo digo directamente, bípedo implume. No creo, sería una entrevista que me gustaría oír. No lo verás, no lo verás, porque ya saben a dónde van. Y dice, bueno, una cosa es la reticencia y otra cosa es el choque. Y ellos saben muy bien que si no tienen cuatro matones, cuatro cojoldos detrás, en fin, pero es verdad que hablan de la malversación de fondos, que esto es una clarísima malversación de fondos. Evidentemente. Que él confiesa, además, que es por un interés puramente personal, no hay nada político en la cuestión, sino saber lo guapo que es o lo feo que lo ponen, y sin embargo la confiesa abiertamente. Dos sueldos, que son dos macros sueldos para lo que se usa en España, o sea. Así es, y no hay dos sin tres, porque aquí no le vamos a criticar por feo, sino por ignorante. Porque ya en Balado volvió a sacar a colación la amnistía de 1977, como sustento de la que promueve Sánchez. Habría que ver, dice, si Fraga habría podido fundar el PP de no ser por la amnistía de 1977. Hombre Oscar, hombre puente. La amnistía del 77, 15 de octubre, a Fraga no le amnistió de nada. Él había fundado Alianza Popular el 9 de octubre de 1976, y la refundó, dando nacimiento al PP, el 20 de enero de 1989. Había sido ministro de Información y Turismo con Franco, y después de la muerte del dictador, ya en la transición, fue vicepresidente segundo del gobierno y ministro de la gobernación, entre el 12 de diciembre del 75 y el 1 de julio del 76. ¿Qué quiere decir exactamente este pollo con que Fraga no habría podido fundar el PP sin la amnistía del 77? Fraga presidió un partido con representación parlamentaria desde el 15 de junio de 1977, representación que también consiguió en 1979, en 1982 y en 1986, antes de fundar el PP. O sea, cuatro legislaturas presidiendo un grupo parlamentario. ¿Por qué dirá este pobre que le critican por feo, si su aspecto físico es lo mejor que tiene? Pues en eso estoy de acuerdo. Añadamos que es uno de los padres de la Constitución, de los únicos que sabían de lo que hablaban. Exacto. Uno de los padres de la Constitución que le llamaban Fraga Manlis porque era de los reformistas, de los que trajeron la democracia y el que se creía... En recuerdo de Carlos Manlis. Fraga Manlis, cuando estaba de embajador en Inglaterra, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que salía... Es la primera vez que yo vi a un político haciendo gimnasia. Hacía gimnasia por las mañanas. Y decía, qué raro es Fraga, eso no lo hace nadie. Pues lo hacía con el tiempo que hace en Londres. Y luego salía con Bombín y tal. Me acuerdo de aquello y la gente se sorprendió que a la hora de echar a Arias Navarro, un desastre sin paliativos, como le dijo a Arnaud de Portray, le dijo Juan Carlos, que lo era efectivamente, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Él no quería cargarse el régimen, el régimen estaba muerto. Y entonces era o Fraga, de Ilza, y entonces salió Suárez. Y me acuerdo de la portada de cuadernos para el diálogo de Juan Luis Cebrián, que sacó en negro la portada y salía una foto como de carnet pequeñita de Adolfo Suárez con la camisa azul en un tono verdoso. Y ponía el apagón. Y mira por dónde Suárez es el que hace. La ley de reforma política y las primeras elecciones. Sí, señor. Mira, no me acuerdo de eso, del apagón. Y tampoco de lo de la gimnasia, del Bombín sí, y de todo lo demás. Como yo vivía en Barcelona y la política la vivía como un espectáculo exterior, yo estaba allí en la juerga de las Ramblas, cómo se vivía aquello. Pero claro, la política somos de una generación que nos gusta, aparte que la seguimos. Y claro, yo me acuerdo de las portadas, porque en aquella época había unos kioscos y los kioscos de las Ramblas donde prácticamente vivía yo eran absolutamente extraordinarios. Eran librerías, kioscos y tal. Y cuando había una portada llamativa, te ponían siete para llamar la atención. Y me he quedado con aquello. Sí, sí. Pues, bueno, y vamos con más tontos. O sea, la vicepresidenta primera, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda es otra que tal. Marichus se mostró muy optimista esta Semana Santa sobre la compra por parte del gobierno del 10% de Telefónica. En el día de ayer, dijo, subió la acción de Telefónica y eso significa que el mercado de la inversión lo ha visto con buenos ojos. Y es curioso que después de aclarar por parte del gobierno que seguiremos hasta completar ese 10%, hubo un repunte en la cotización de la acción. Gonzalo Bernardos, que sí es economista, decía que para ser ministro uno debería tener un poco, un mínimo de conocimientos. Aquí un ejemplo de que María Jesús Montero no los tiene. Dice que la inversión en Telefónica es un éxito porque la acción ha empezado a despegar. Primero, los inversores no son idiotas. Si de repente aparece un gran comprador, adquieren acciones de la empresa antes de que el Estado haya desembolsado el importe previsto. Pues bajará la acción. Claro. El orden es, primero se compromete la compra y después se anuncia. El gobierno ha hecho el primo transfiriendo una parte de nuestro dinero a especuladores. Y encadeciendo absurdamente la acción de Telefónica que tiene que pagar. Exacto. Es que son... No, no, son... No hay espacio para más. Pero además de María Jesús Montero y Óscar Puente, fíjate tú si tenemos siguiendo por Yolanda Díaz, Sira Rego, Mónica García, Pilar Alegría, Ernest Urtasun, Bolaños, Marlaska, Ana Redondo y cualquier otro u otra naturalmente. Vale decir Pedro Sánchez y aquí su señora, la de Sánchez. Naturalmente. Es verdad. Yo privilegio en el capítulo de tontos no odiernos, no modernos porque son todos odiernos el ser de ahora mismo lo último que demuestra que efectivamente la historia del broncanovirus o E esto es porque tiene una obsesión con el hormiguero y con Pablo Motos. Pablo Motos cuenta que ha estado en el Sá haciéndose unos tratamientos y ha estado en el Sá es un sitio extraordinario y entonces se mete con él y esas cosas que se anuncian no son verdad pero vamos a ver son merluza. Primero, si son una estafa tiene que denunciarlo el ministerio correspondiente. Segundo, que no es una estafa lo muestra primero la cantidad de gente que va. ¿Sabes cuál es el criterio del Sá para que no se amontonen? Ninguna nacionalidad que tenga más del 24%. Tú fíjate cómo tienen que eso bueno, es un sitio magnífico. Entonces cuenta pues alguna de las cosas que se hace Pablo Motos pues para estar en forma con esos tutes que se pega y luego ver a Pilar Rubio todos los días que quieras que no es una impresión. Bueno, pues va y se mete con el centro y dice pero vamos a ver primero usted ¿qué sabe? Mema. Médica, madre, ministra y tan mema de ministra como de médica y de madre. Si usted es médico vaya primero allí y si hay alguna estafa denúncialo ¿pero qué vas a denunciar? Si es que ella ni imagina los médicos que hay en el Sá en fin, es una cosa pero ¿qué obsesión tienen con el hormiguero con trancas y barrancas? O sea, a mí me asombra bueno, claro, de veces que piensan que si le derrotan entonces ganan las elecciones. Tienen obsesión por todo lo que no sea exactamente igual que ellos pero bueno, fíjate la obsesión que tienen con Isabel Díaz Ayuso que mañana hablaremos un poco más de eso porque Lobato, Lobezno o Lobizón ya anunció una medida radical del PSOE contra la corrupción. Bueno, lo del sumemos y restemos es mejor la que han puesto después de Mema que es todavía más tonta que dice ayer. Es que es casualidad que todo el entorno de la señora Ayuso se haya haciendo rico se haya ido haciendo rico. Bueno, es que todo lo que habéis acusado se ha demostrado que es mentira. Exacto. Ni el padre, ni la madre, ni el exmarido, ni el hermano, ni el novio. El novio. O sea, es que, pero le está igual. Oye, y lo decía con una facundia que es asombroso. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues estaremos al loro. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, si les duele algo hay motivos. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Bueno, el otro día comentábamos como los productores de aceite de oliva, el buen aceite de oliva virgen extra que hay que consumir. Le remitimos al podcast de ayer de Alberto Fernández donde dimos todas las claves de cuándo es bueno el aceite, cuándo es bueno el frío, cuándo se debe dejar de freír con aceite de oliva. Y si se puede mezclar. ¿Se puede mezclar? Claro que se puede mezclar. Bueno, pues se lo aconsejamos. Pero el mundo rural no es que esté mal, es que está en las últimas. Sí, y traigo una noticia interesante, Federico, y es que SOS Rural ha descartado por el momento, por el momento, presentarse a las elecciones europeas del próximo 9 de junio y convertirse en partido político. La asociación concentra ahora sus esfuerzos, dicen, en seguir armando una plataforma unitaria, fuerte y coordinada y profesionalizada que defienda los intereses del mundo rural de toda España y que proteja la soberanía y la seguridad alimentaria de todos los españoles. La seguridad y ese acceso a unos alimentos seguros y de calidad es una de las prioridades de este movimiento ciudadano. Así que, en los próximos meses, SOS Rural va a seguir trabajando, dicen, en iniciativas para la defensa del mundo rural en Bruselas, también aquí en Madrid para ofrecer un futuro al mundo rural. Así que, descartado por el momento. Bueno, me parece bien, porque su presidenta me parece un personaje extraordinario. Ahora, ahora no iba a rascar nada. O sea, estas elecciones europeas son un plebiscito sobre Sánchez y ni el campo, pero ni la playa. O sea, no tiene ninguno nada que hacer. Es mejor el trabajo que hacen de concienciar a la sociedad que está por concienciar. Bueno, hoy los oyentes tienen materia de sobre. Tienen mucha materia, pero además queremos avanzar que en torno a las nueve y media vas a tener ocasión de charlar con Alicia de Libes, experta en educación y que además viene a presentarnos este libro, El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber y nos encantaría que los oyentes nos enviasen sus preguntas para ella sobre la situación actual en las aulas. Sobre una cuestión esencial, porque yo creo que el título sea la cosa de la editorial, pero es la renuncia a la transmisión del saber. Es decir, hay un momento que es la clave, me lo he leído estas vacaciones, me lo he leído de pe a pa, es un libro el mejor de Alicia. Dice, ¿en qué momento se renuncia a enseñar? Pues esto empieza en Francia y lo explicó Jean-François Rebell, cuando los profesores, los maestros, odian enseñar, odian a su país y odian lo que enseña, entonces renuncian a enseñar y es cuando se viene todo abajo y eso es impresionante porque es lo que pasa ahora. Pues precisamente la actitud de los profesores, su papel, las leyes impulsadas desde el gobierno que fomentan muchas veces también esa falta de vocación por parte de los profesores. Mal pagados, muy mal pagados, Finlandia es una excepción, el mejor pagado del mundo tendría que ser el maestro, el maestro rural, porque con una enseñanza primaria buena luego te las vas arreglando pero si la enseñanza primaria es mala lo que llegan son lo que hay ahora profesores con faltas de ortografía. Si no hay bases bueno pues queremos esperar ya las preguntas en el 648-9192-60. Bueno, a la tertulia. Es la mañana, es radio.